DJ, Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá, del mamá, del mamá PM De la mamá, de la mamá de la mamá De la mamá, de la mamá De la mamá zamama Mamá, mamá, que estás tan rica Sin pegar los dientes como abuelita Mamá, y te estás tan rica Sin pegar los dientes como abuelita DiNMU La mamá DE la mamá Chigiri, bypass Chikiri, bypass Con la boca ya me lleva pa' tu bain, bain, chiqui bain, chiqui bain, bain, chiqui bain, bain, con la boca ya me lleva pa' tu bain, bain, dale al teteo y chúpame la tetera, cuando ya lo mueve to' la vaina se me altera, la grasa el piquete pasao' de loquera, tento a cotorra me la llevo pa' donde quiera, de ti me gusta to', moviendo la chapa mami tato', el corito contigo a mi me ha costao', la mujer de mi vida a la que yo he mamao'. Tu eres la mujer que ma' mamao', nunca me ha pegao' los dientes. Si, 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 si. Mamá huana, mamá durar, cata de los que bersen garlic, es abusadora. Mamá Juana, mamadora, la traje los chistes Whoopi Whoopi, tamo on the awesome movie Two seat, pull up on your bench in the two seat Dale mami, she see the ice and she wanna party Dale mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay I see you high chape Diablo mami, que culazo Dale con chu bla 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 con chu bla 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 Yo estoy solo, me quedé sin papá, por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante, pero antes te va atrás. Tú no te imaginas con lo que me voy a buscar. Sube la bata, que esta vaina te retarta. Busca ese cuero, que ese culo lo voy a hinchar. Le quito los panties, la pongo a brincar. Somos ricos. Hey, siento unido en mi cuerpo. El alfa, el jefe, la planta, el animal, el criminal. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque, es abusadora. Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque, es abusadora. Yael produciendo fue Yael que dijo. Oye, el que no se unió va a pasar hambre. No, hice mi dirigencia con tiempo. Ciclón, imponiendo la mejor música. Lírico en la casa. Yo le doy con el jarabito. ¿Con qué? Y si me duermo, yo le doy con el jarabito. La Real Mermelada, bonito. Jarabito, 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 jarabito. Jarabito, 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 jarabito. Jarabito, jarabito, jarabito. Chocando las piernas y ese live enterito. Estamos en el hotel y todo el mundo escucha los gritos. La gente que está afuera nada más dice Jesucristo. Y ese loco que es lo que tiene. Yo tengo un alma y la uso pa' hacer bienes. Tú le preguntas de aquí pa' dónde va y te dicen pa' el repuesto mujeres de Bahá. Bajo esa copola. Yo tengo el jarabe. Yo la tengo a to' a mí me dicen el arabe. Se van en camilla. Yo la dejo grave. No hago burtos pero la que sabe, sabe. Jarabito, jarabito, jarabito. La pongo en 4K y la calibro 100 y pico. Tú eres mi mami chula, la planta que necesito. Dice que yo soy su tiger, su chuki favorito. 69 pop sin ninguna la repito. Rapamo' en Singapur y también en Puerto Rico. Macho de tequila, cranberry con el Tito. Dame to' la miel y de una se la aplico. Ella se sorprende porque como yo le doy no le da nadie. Papá 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 papá. Ella se sorprende porque como yo le doy no le da nadie. JARABITO 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 Me dicen tus amigos loca El jarabito me pone duro como roca Te eres un alas y que me daña y me provoca En la cama te voy a hacer llaves como un judoka Ay 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 tu maleta mai Con ese culo baby que estas de mi side Esta noche no matemos los de rula O no te levantes te lo juro por mi pa' Yeah 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 Ponte me loca, cinta pa boca, perco y boca Los que te tocan Ponte me loca, cinta pa boca, perco y boca Los que te tocan La voy a quemar dormida, pero el jarabito me tomé Ella se alegra cuando lo ve Le compraste to la Gucci pero yo se la quite Me pidio que la martille hasta que tumbe la pared Dime si yo tengo el jarabe, yo le enseño cosas que no saben En su puerta principal tengo la llave Cada vez que yo comienzo no le gusta que yo acabe Si salvaje era la nota porque no le gusta suave Y no es normal, conmigo se porta mal Me convierto en animal Adentro me le meto como un criminal Y la tengo brincando como en carnaval Y ya yo se que como se lo hago otro no se lo va a hacer Ella no se conforme y solo quiere amanecer Terminamos una y quiere empezar otra vez Ponte que voy a romperte y pa' darte ya yo me tomé Salabito' 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 ¡Ah! Ey yo, gaso, que lo que. El Watson, baby. Giri con la calción. Giri con la calción. Una vez más. El palociano. Palara Record. Otro paloma. Ja, ja. From Miami, yeah, yeah, yeah. Album, Farbe Music. Dímelo Charo. Para allá, para allá. Vamos a seguir. ¡Fuck! 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 Cero Gogi. DJ. Por hombres como tú, hay mujeres como yo. ¿Cómo así? Que no creen en ninguno por su mala decisión. Por hombres como tú, hay mujeres como yo. No digas eso. Que no creen en ninguno por su mala decisión. Por mujeres como tú, hay hombres como yo. Que no creen en ninguna por su mala decisión. Por mujeres como tú, hay hombres como yo. Que no creen en ninguna por su mala decisión. Ahora te guías angelito, después de todo lo que me han dicho Quítate esa careta que estamos claros, de ti todo el mundo está claro Rana, a todas las mujeres te quiere tirar Perro, hasta con la mafia quiere mangar Loco, ahora quien te va a patrocinar, socio Es mejor que redes Tú eres un reaccionero Tú eres un reaccionero Tú eres un reaccionero Por hombres como tú, hay mujeres como yo Que no creen en ninguno por su mala decisión Por mujeres como tú, hay hombres como yo Que no creen en ninguna por su mala decisión No voy a llorar ni a pedir perdón Ese no era yo, te se confundió Que me vio con otra como a la diez Y yo rongando antes de la seis No tengo ojos para otra mujer Te juro que nunca te he sido infiel No existe motivo para que te traicione Los celos te tienen viendo visiones Tú eres la única de mi vida A ti no te cambio ni por Shakira Que lo que mira, lo que te dijeron Todo es mentira Que soy un loco, que soy un perro Un traicionero, un mujer Llego lo envidioso, mira lo que hicieron En contra de ti todos me pusieron Por mujeres como tú, hay hombres como yo Que no creen en ninguna por su mala decisión Por hombres como tú, hay mujeres como yo Que no creen en ninguno por su mala decisión Oye mami, no me digas que por mí te pusiste mala Tú naciste así, no me eché la culpa a mí Oye mami, no me digas que por mí te pusiste mala Tú naciste así, no me eché la culpa a mí Tú lo sabes manita que contigo era bacana Todo lo que pedía sin pesarlo se te daba Y en menos de dos días todos los cuantos lo explotaba Por eso no te quieres, malvada, malvada Tú eres un traicionero, ero, 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 ero Tú eres un traicionero, ero, 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 ero Tú eres un traicionero, ero, 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 ero Tú eres un traicionero, ero, 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 ero Yo, es mala de este lado Con los na' Y ve a ver, chipa De caché La rompemos o no la rompemos Luzna, tu criptonito Big One produciendo, el productor de oro De caché santo De caché ¿Qué es lo que tú dices, chimbala? LF Record El Chaval Record DJ Bionico Tengo la nota en campana El príncipe lo pegué con saliva Ustedes no están de nada Solamente viven llevando mi vida Ay vida, como te pongas, te gozo Ay vida, como te pongas, te gozo Ay vida, como te pongas, te gozo Usted no está de ná', ruede envidioso Ay vida, como te pongas, te gozo Ay, como te pongas, te gozo Ay vida, como te pongas, te gozo Usted no está de nada, ruede envidioso. Yo estoy de pinga, pingota, mi flow te explota y se alborota. La mami chula que tan loca, mira la nota, la tenemos ya arribota. Estamos ready, botando el humo por la boca. De pinga es que estamos por los que nos buscamos. Y si se arma el problema, entonces estamos listos pa' matarnos. Si los cueros son calalá, pues nos cotizamos. Estoy de pinga, te lo dije hace rato, mi hermano. Me prendió la calle y llaman a los bomberos. Hay vida, como te ponga, te gozo. Way. Como te ponga, te gozo. Hay vida, como te ponga, te gozo. Usted no está de nada, ruede envidioso. Hay vida, como te ponga, te gozo. Way. Como te ponga, te gozo. Hay vida, como te ponga, te gozo. Usted no está de nada, ruede envidioso. Y no es con gotas. Hasta los profesores yo les subo la nota. La verde que me fumo me pone allá arribota. No te digan, estos guardes me rebotan. Hay vida, como quiera voy a gozarte. Que venga lo que venga, que yo voy a disfrutar. Detapa esa botella, prende cebate. Si tú eres merenguero, entonces date. Romo, pastillas, condones, mujeres. Mi cuerpo lo pide y mi mente lo quiere. Maltrato esa carne con todos los poderes. Por eso es que ella me prefiere. De la jumeta me encontran en la cuneta. Me echan como diez cubetas de agua pa' yo parame. Estoy segurito, seguro después de este rapero. Sin contenido, todos van a querer. Tengo la nota en campana. El príncipe lo pegué con saliva. Ustedes no están de nada. Solamente viven llevando mi vida. Hay vida, como te ponga te gozo. Como te ponga te gozo. Hay vida, como te ponga te gozo. Esto no es yo, una maldita película. Se prendió la calle, llamen a los bomberos. Mayday, Mayday. Linton DR. Master Music 46. Dímelo Boca Chica. Domi 46. Yo soy Javish. Hotch Entertainment. El Big Chulo. El Letal. Fara. Que lo que es Jairo. Arte Medium. Que lo que es Black. Cero Copia. DJ. Ciclón. Cuántas libras de culo. Tú tienes mi loca. Tú tienes mi loca. Cuando te lo pongo. No te haces la loca. No te haces la loca. Eso pesa, pero muévelo, 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 muévelo. Eso pesa, pero muévelo, 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 muévelo. Eso pesa, pero muévelo, 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 muévelo. Eso pesa, pero muévelo, 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 muévelo. Que sabroso es tocártelo, entrártelo y sacártelo, mirártelo y de nuevo pa' posearlo, pa' quitártelo Sé que te gusta mi inteligencia, tú eres popular, la leche la recibes por transferencia Aquí no existe la inocencia, tú perdiste la virginidad y me dicen que no la encuentras Me dicen que no la encuentras Te culo, tiene mi loca, tiene mi loca, cuando te lo pongo, no te hace la loca, no te hace la loca Yo lo puse en la balanza, después que hice mi trance, ese culo bien gigante, tú lo mueves y no te canses Que a mí tú no me alcanzas, conmigo bala y danza, cuando te agarre pala yo te voy a dar con la lanza Ahí te paso el cepillo y te le saco brillo, si saco irratrillo, a balazo el cerquillo le hago Ese culo tan gran donde llegas des tragos, le doy y me escapo como Tony el Mago ¡Pu! De los Rivales Eso pesa pero muévelo, 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 muévelo Eso pesa pero muévelo, 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 muévelo Eso pesa pero muévelo, 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 muévelo Eso pesa pero muévelo, 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 muévelo Cuántas libras de culo, tú tienes mi loca, tienes mi loca Vente libras una chapa, vente la otra, no sé cómo puede con esa nalgota Ya va entre botella y tráeme la otra, te quiero brindar por esa mamazota Ese sillín ya me tiene viendo doble, cuando ella lo mueve se ve duro como un roble Quiero ponerme esa corona y no hay de roll, se anda en carros públicos El asiento ella lo paga doble, mueve lo que se pegó Suavecita como la cara del niño que sale en la compota Tan chiquita y esa cola grandota, si la veo po, lees a ti y te dan la cota Eso pesa pero muévelo, 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 muévelo Eso es pesa pero muévelo Muévelo, 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 muévelo Eso es pesa pero muévelo Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo. RONCI! Oye, ¿cómo que dice, guagua? Te juega cintura de mono, tú te aclaras que esto yo me lo como. Cintura de mono, te juega con babas de caracol. Hoy te rojo hasta te rolo un tigre en un palomo. Cuando me embotono, yo te doy hasta que salga el sol. Tu trabajo va a ser subir, baja como un ascensor. No sé cómo te lo han hecho, yo te lo voy a hacer mejor. Me voy a burlar más que un ator. Te voy a dar cintura de mono con babas de caracol. Cintura de mono, cintura de mono, vamos a por la punta. Cintura de mono con babas de caracol. Cintura de mono, cintura de mono, se importa. Cintura de mono con babas de caracol. Te juega cintura de mono, tú te acuerdas que esto yo me lo como. Cintura de mono, te juega con babas de caracol. Hoy te rojo hasta te rolo un tigre en un palomo. Cuando me embotono, yo te doy hasta que salga el sol. Lo que pedí con amorol. Baje el violinto y limpiecito y ando atrás de ese culito. Te voy a burlar más que un ator. Un pellón de moli que de lejos lo que pinto un alcampol. Cuando tú quieras te la doy. Toma con esta cara de perrita que tú quieres mi lechita. Cintura de mono con babas de caracol. Te voy a dejar el dolor, por eso ahorita se desquiva. Tu trabajo para que suba y baja como un ascensor. No sé cómo te lo han hecho y te lo voy a hacer mejor. Me voy a burlar más que un ator. Te voy a dar cintura de mono con babas de caracol. Cintura de mono, cintura de mono, cintura de mono con babas de caracol. Cintura de mono, cintura de mono, cintura de mono con babas de caracol. Cintura de mono, cintura de mono, cintura de mono con babas de caracol. Cintura de mono, cintura de mono, cintura de mono con babas de caracol. Solo con gente bacana, damos paro de resort, es bavaro y pontacana, camarones con frijoles, lo que quiere mi dama. Gracias a yo y a la music, hago lo que me den la gana. Estoy harto de la mujer, recogí a cual buchana. Yo dale como es, es que todavía me llama. Dice si te la parado y ambiente al panorama. Llegaré en par de semanas, voy atento a los programas, es lo que quiero tomar. Algo. Al nombre de los demagogos que se están muriendo de un dolor, yo cogí mucha lucha pa' llegar a donde estoy. Ale, pero en su turno que pa' todo sale el sol, es lo que quiero tomar. Algo. Al nombre de los demagogos que se están muriendo de un dolor, yo cogí mucha lucha pa' llegar a donde estoy. Ale, pero en su turno que pa' todo sale el sol. Un ciclón, un ciclo. Una vaina bien sin conveniencia. Juntura mono, con baba de caracol. Juntura mono, con baba de caracol. Cintura mono, con baba de caracol. Juntura mono mono, con baba de caracol. Juntura mono, con baba de caracol. Juntura mono, con baba de caracol. Apagando vela, imperio, ¿qué es lo que es? Rochi, Gandelier, el alcalde, si no sabes con quién quedan, John Gatti, John, C.O.K., John Gatti, ¿qué es lo que tú dices, guagua, guagua, José Alberto, el puñal? Esto es paralelo, aparatelo, hueso, yakuza, marino, dólar, dímelo, Lemir, Pedro Jordan, Villa María, Represa, C9, la agua increíble. Sindura, hermano, sindura, hermano, mmm, sindura, hermano. ¿Qué es lo que es, guagua? Rochi. El mal no caja, no, no. Vamo a desbaratar la calle, B1. Está guillao porque no hay desculeo y tú te descuelaste. Me hiciste un malocoro, te hago otro y dame un empate. Tú no eres contrario, lo que hago es cuidate. Te tiro toalla con los chukis que quieren casarte. No hay desculeo, 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 desculeo. Ya yo te culié, no te puede desculear Usted me dio esta vaina y no hay vuelta atrás Y ya yo te culié, no se puede desculear Usted me dio esa vaina, no hay vuelta atrás Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver De culeo, de culeo, de culeo, de culeo De culeo, de culeo, de culeo Te ha guillado porque no hay de culeo y tú te descuelaste En mi sitio un malo coro, te hago otro y dame un empate Tú no eres contrario, lo que hago es cuídate Te tiro toalla con los chukis que quieren casarte Las cuarenta te altera, hay un maleteán de gata No te quiero reservar, pa' qué si tengo la paja Lo hemos hecho con la haka, que va a ser la misión Caen los traños, los botones, que la chica una bellaca Los cuartos los tengo en bollo y en tarjeta Pero hay que caminar con la mesera, papeleta Me voy artificial y hay algo caro pa' mi mesa Aunque sepa que voy cuando llego de la sorpresa R W de culeo, ya yo me comí esa vie nota Por más que tú me hable lo que cogí mi nota Dile a tu mario, que la tengo grandota Y si se poshode fresco su cabeza se le explota Y vámonos pa'l party, que yo tengo brindamari Pa' que tú sientas el fogón, gong, gong de privarí Tú me tienes más rápido, coño, que un Ferrari Con ese booty yo me entretengo más que un Atari, Atari Ya yo te culié, no te puede desculear Usted me dio esta vaina y no hay vuelta atrás Y ya yo te culié, no se puede desculear Usted me dio esa vaina, no hay vuelta atrás No hay desculeo, 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 desculeo ¿Cuando fueen desculeo, 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 desculeo No hay desculeo, 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 desculeo Desculeo, 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 desculeo Candeliel, máxima de máxima El Trator, Ancel 15 El Alcalde de la Cañita Que lo que B1 La Alcaldía, el Movimiento Paralelo B1, el Productor de Oro Eh, yo soy el Trator El chamaquito dormillero, ey, el piquilón. Monoco Blanc, que lo que, Choco Face, servicio táctico. El combo de los 15, estratégico DJ. La manada mundial, dime los 0. Vapper Life RD, el rey Anthony Queen. Sincron, monkey, quichula para cero uno, burro, nata, récord. Vamos a la ñiño, honguito, guau, huita. Hay un poro pa' la bicoteca, hay que poner dos potes. Hay un poro pa' la terrena, hay que dar 10.000. Hay un poro pa' la bicoteca, hay que poner dos potes. Apúntame, 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 apúntame. Bórrame, 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 bórrame. Apúntame, 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 apúntame. Bórrame, 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 bórrame. No me venda sueños, quédate con tu almohada. Tú eres un tiguerón, pero de los cuentos de hadas. Pila de pop y me dan su popada. Y tú, con tu coro, lo que estés peleando es falta. Soy el que tiene la wasa caca pa'l risotto. Con los culos llegan duros, pero se van rotos. Saca la feria, los cuartos, la loto, el tour con los cueros y la leche en la bota. Ese palomo no te come el mantecado. Le mando una nota con los gritos de rescados. Ese palomo no te come el mantecado. Le mando una nota con los gritos de rescados. Le mando una nota con los gritos de rescados. No, no. Le mando una nota con los gritos de rescados. Le mando una nota. Le mando una nota. Le mando una nota con los gritos de rescados. No me escuché la vuelta, ni que el Chelo Chay gasta todo su cuarto en la terrena. Es que es loco cuando frena. Alquilo una villa y de cuero la llena. La noche con Belita la prendo. Soy más de lo que tú estás creyendo. Hay un coro pa' la terrena, hay que dar 10 mil Hay un coro pa' la discoteca Hay que poner dos potes Hay un coro pa' la terrena Hay que dar diez mil Hay un coro pa' la discoteca Hay que poner dos potes Apúntame, 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 apúntame Bórrame, 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 bórrame Apúntame, 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 apúntame Bórrame, 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 bórrame Los que son que se pongan on Que ellos tengan de luces de Zenón Yo soy la vara, yo soy Calentón Saludos pa' mis dominio, mi tiguerito del bron Guarri, el de la treinta ¿Quién dijo que no? No estamos roncando Le dimos gabela Tú el que tenga sed Que venga y se la beba Pa' que sienta la candela La pare del callejón Guarri, voy el de la treinta Hay que ir el biberón Hay un coro pa' la terrena Apúntame, hay que dar diez mil Bórrame, bórrame, bórrame Hay un coro pa' la discoteca Apúntame, hay que poner dos potes Bórrame, 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 bórrame Hay un coro pa' la terrena Apúntame, hay que dar diez mil Bórrame, hay un coro pa' la discoteca Apúntame, hay que poner dos potes Bórrame, bórrame, baje original Pero que tú eres de ule Quieres ir pa' la terrena Tú de granado, guándule Pero coño, qué valor Tú no vienes, pujillas Quieres ir pa' todos los lados Pero va a cotilla mía Yo no ando en eso Yo lo que estoy de rumba No soy Pinky Celebro Ni Timón y Pumba Ando atrás de los cueros Piles, vagamunda Y con Chori Guari Que me hacen la segunda Te quiere apuntar Y no viene ni uno Siempre llega los coros En el momento y no oportuno Tú estás de granado No tienes ni pa'l desayuno Tú estás cero, matas cero Y unidad de Bruno Hay un coro pa' la terrena Apúntame, hay que dar diez mil Bórrame, bórrame Hay un coro pa' la discoteca Apúntame, bórrame, bórrame, bórrame Bórrame, 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 bórrame Hello Sha Hey Herrera, sir El Boke Guari, guar i, boba Hey Herrera y Villa Agrícola Loterricola Type B General Kao General El chamaquito que la tiene Villacón en la casa Tío Memo Guaripoa, vainita la terrena El bokeh que lo que eche los chas DJ Ciclón Destruyendo todo a su paso Tejido cubano milanés Oro amarillo, diamante, reparon en los pies Ahora vivo sin estrés, fumando en un piso 10 Tú vives un año bien, con lo que yo gasto en un mes Tú lo ves, que los culos me llegan express Llamo pa' que me la traigan de tres en tres Afrontándome con ropa y cuando mira mi pie Y me ven los pedales, se preguntan que cuál es Todo chiva, la cotorra mía sigue viva Si tú no estás claro, entonces cámbiate pa' viva Que viva la amante y que viva su saliva Dice tu mujer cuando la tengo arriba en exclusiva Hoy me puse pa' robarte y que arrebate Ella quiere que la mate, enrola el bate Quiere que la desacate y que la maltrate Y su amiga le escriben un texto amara Coronate con los gantes Los tigres picantes, los valientes, los cantantes Los carros, la movie, los diamantes Un voltaje que yo dudo que tú aguantes Estoy como que los kilos pasaron Si ser traficante, arrogante Yo le doy y la tiro pa'lante Pero los senos no soy chota, te hablo del implante El mejor santeo, la imagen más importante Y los flycitos que ustedes me tiran Los aparos sin guantes Ustedes los que están en rebosao ¿Qué lo que? Ustedes los que están en rebosao Llené odio Ustedes los que están en rebosao Porque aquí ya estamos dos coronao Ustedes los que están en rebousade Ustedes los que están en rebousade Ustedes los que están en rebousade Porque aquí ya estamos dos coronados Tírale, tírale, tírale Con alto UK, vertical importados son mis diamantes Grave como un Dubai, las turbies semblantes Con trabajo lo clavamos en la parte delante Castillero por encargo soy mi villano picante Tu mujer mi amante, me entregó el yalante Ya tú no calificas pa' ser bien contrincante Hago los viajes ibéricos, te tengo histérico Tú me llegas y ponen vertical el teleférico Manda frente la cannabis ativa Pa' perder por más doce, yo con saliva Ripe un kilo de pericos todos los días De los ríos, directo a Villa María Plop, 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 estas no se quivan Una caleta en el baúl del Kia El mejor libra por libra Yo soy el tron que lo mira a ustedes desde arriba El mejor libra por libra Tírale, tírale, tírale Tírale, tírale Tírale, tírale Tírale, tírale Tírale, tírale Tírale, tírale, tírale Tírale, tírale Tírale, tírale, tírale Ustedes los que están en rebosao ¿Qué es lo que? Ustedes los que están en rebosao ¿Qué no es odio? Ustedes los que están en rebosao Porque aquí ya estamos todos coronados Ustedes los que están en rebosao ¿Qué fue? Ustedes los que están en rebosao ¿Qué no es odio? Ustedes los que están en rebosao Porque aquí ya está moto coronada La mandata está ¿Quién voló a va? All of my family Los tigres picantes Dímelo, manda F.U.L. Control Otorra Villana, Otorra de los Ríos Tito Flow 420 Hits ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Santiago City Villa María City Santo Domingo City ¿Qué fue? ¿Qué es lo que? Te quiero, manito Vamos a romper Pásame la tabla Piu, 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 p Y cuando ya se vega Bea, nadie me la pega Siempre está conmigo, todo el mundo a eso la desea Se me pone feca, di que pa' que yo la vea Dice que soy de ella y que conmigo se recrea, vea Y aquí estamos en bomba, si la triste son Que tú no eres mi son, no está con lo que son Damos el show, te apagamos el phone Yo siempre estoy en on, tú pareces un bon Yo siempre estoy en on, tú pareces un bon Yo estaba buscando una loca como tú Que no me peleé, que no me dé actitud Yo estaba buscando una loca como tú Que no me celeé, no me dé actitud Que cuando yo quiera siempre te tuve Póngelo ahí Póngelo ahí Póngelo ahí Póngelo ahí Póngelo ahí Póngelo ahí Se van a dos muchachitos igualito a mí Estoy loco con esa mojena Yo me la quiero robar Lo malo es que ella abre y me muere Y no me lo quiere entregar Tocando botella en la noche entera Pero al final ella sola se va Yo estoy asfixiado de ese culo de ella Así que algún día ella me lo va a dar Y dice así Pum 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 me la hay que te lo va a pagar Pum pum me la hay que te lo va a pagar Pum pum me la hay que te lo va a pagar Se van a dos muchachitos igualito a mí Pum 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 que te lo va a pagar Hoy tú no te me capas, me voy a poner esa capa Así que mueve la chapa, que ya que más te tapa Lo que tú estás cerrando y lo que tú lo detapa Y pónmelo ahí, que tú te ves muy guapa Hoy tú no te me capas, me voy a poner esa capa Así que mueve la chapa, que ya que más te tapa Lo que tú estás cerrando y lo que tú lo detapa Y pónmelo ahí, que tú te ves muy guapa Pónmelo ahí, pónmelo ahí, pónmelo ahí Ella es divina, toca loca con la adrenalina Pero lo que me gusta es que aprieta como Catalina Ella no es Santa Marta pero es la que me domina Y cuando se pone celosa me hace bicho de Cristina Esto no se sabe donde vayas a parar Cuando yo la agarro se me sube un guidito animal No se con quien la voy a ser leal, aunque es bisexual Y aparte de esto que vivo Ella no quiere que nadie la controle Te da tu banda si tú le hablas de amores Ella no quiere que nadie la controle Te da tu banda si tú le hablas de amores DJ, Ciclón, Dani, a lo que te gusta Ya, 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 ya Yaudi, Yaudi 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 Y que somos psicómatas, com-patas, com-patas Si quieres, venga, dale dos pa'está Dos pa'está, dos pa'está, dos pa'está Dos pa'está, dos pa'está Y es que somos psicómatas, com-patat Si quieres, venga, dale dos pa'está Dos pa'está, dos pa'está Dos pa'está Eso.... Eso va. Y no es pintola Se me salian y los dejanas bolas Me metí de Rocky, yo le pido bola Tengo ahí con la mocha y tu saco las pistolas Eso va y noС pintola No, no, no Esos más Él nos pico la 2, no, no, eso es más Eso es más, eso es más, eso es más, SO get you Digo wow 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 Woo Manga to' búscato rollato prendeto Digo wow 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 Manga to' buscato rollato Rolato y prendeto Mie que somos psicopatas, Xiz comatas, Xiz comatas! Si quieres ven dale go pa ta, no 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 pa ta. Y es que somos psicópatas, copa ta, copa ta, copa ta, copa ta, copa ta, copa ta. Si quieres ven dale go pa ta, no 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 pa ta. Jara que es un bobo y el boku un bobo te de que sale a la calle está coñendo pila y trote. A tu mujer le di que tuvo que poner secote, usted no corre cero con ese mago así corte. Yo la quito, la pongo y la prendo, lo tengo freezado como un juego de Nintendo. Yo tengo la Glo, por eso lo sorprendo. Yo soy un Galactico pero que tú estás en él, estoy con riguna. Eso es mal, 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 eso es mal. Y digo mouldu ja-gato buscato, rola to, prende to. Digo mouldu ja-gato buscato, rola to, prende to. Y es que somos psicópatas, copa ta, copata, copa ta, copa ta. Si quieren ven dale go pa ta, no pa ta, no pa ta, no pa ta, no pa ta. Y es que somos psicopatas, copatas, 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 copatas. Si quieres venga, no patas, no patas, no patas, no patas, no patas, no patas, no patas. Imponiendo la mejor música. Arraka Kiko. Con el boke, que loque, que loque. No andamos de aquí en Titania, andamos en bote. Ja, ja, que loque. Boke, el chamaquito que la tiene. Ja, arraka Kiko. Tú estás loco, eso va y no es pistola. La realidad es Tenseme, tío Memo, Villacón, ja. Bibi Goom, Patea 37. Del Véxito Rey. Ayer Aldrin. Si, Cate. Chef, el disco. Mío, mío personal. El bobo del es mío. Pa' lo que diste, yo estoy Jackie Chan. Jackie. Mío, mío personal. Manny. 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 Ay, si. Recto. Manny. Manny. El mayor. Es una boobie que se quiere, que se quiere, mujeres Es una boobie que se quiere, que se quiere Tú quillao, yao, yao, mi perro dice chao, chao Tengo el hierro enganchao y a tu cuero calzao A tu mujer la calibre como un DT Mete la cara en mi cartera y va que a cuanto me busque Hay flow, hay piquete, se están gastando billetes Tú no estás lleno de envidia, no, tú estás T-T-T-T-T Billetes, 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 billetes Hay flow, hay piquete, se están gastando billetes Billetes, 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 billetes Tú no estás lleno de envidia, no, tú estás tepe, 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 tepe. Me voy por dos semanas pa' una villa, pa' despejar a la mente. Estoy de maravilla. Me voy por dos semanas pa' una villa, pa' despejar a la mente. Estoy de maravilla. Gucurru Pucurru 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 dipa, dipa, yeah Es una boobie que se quiere, que se quiere Mujeres Es una boobie que se quiere, que se quiere Mujeres Oye pero usted esta consciente de que es niño Es la incidente de robo El roba, pero no roba motor Se mete en una casa, se roba los cuartos Se roba los celulares, se roba la gota Pero no roba motor Oye, caroso Oye ahora La calle la tenemos como un tizón Demasiada caliente Todo el mundo eléctrico es una movie que se quiere Andamos en movie Estamos en falacia Vamos en la élite Bienvenido Víctor Gorla Bienvenido Tony Productions Dímelo a Leputati Tú sabes quién fue que llegó, verdad Llegó el papá El papá del D.B.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Y hoy es la compañía nueva Clásico Hour Industry Ciclón Eh Seguimos la más de la noche El comando me llamó y no le cogí ese güiro. Arrebatado en los teteos, frenamos la 26. Los comandos me frenaron por la luz del GPS. Abiribiri, metí la pata. Ayer domingo me atraparon con una mata. Esa mata no la fumamos allá en el cuartel. Javiando a cabo dos sargentos y un coronel. Matando conmigo. Biribiri, 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 biribiri. Abiribiri, biribiri, 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 biribiri. Abiribiri, biribiri, 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 biribiri. Metí la pata. Ayer domingo me atraparon con una mata. Esa mata no la fumamos allá en el cuartel. Javiando a cabo dos sargentos y un coronel. Matando conmigo. Préndeme el cigarro porque estoy parado en 30. Una nota biribiri calibrando en el 90. Ando con mi abuela que lo enrola con 80. Rulibinese a catao no jodon compraven. Prendí una mata de la noche y me puso biribiri. El comando me llamó y no le cogí ese wiribiri. Arrebatado en los teteos frenamos en la 26. Los comandos me frenaron por la luz del GPS. ¿Y qué pasó? Se tiró la poli y nosotros ensegué. La vecina chivatió porque no le hicimos coro. Nosotros con un leño, ella con un malboro. La hija da Rulai porque le gusta este coro. Abiribiri 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 ab Soy un coronel matando conmigo. Tenía una loca que prende y frené a medianoche. Tenía de la verde y yo estaba en Achoche. Le dije que prende y le dimos en el coche. Los panty por un lado es que yo no encargo. Yo soy maluco, por eso es que me necesito los trucos. Frenamos a la cuarenta y me la luco. Soy como la pina, en la nati tengo récord. Y ando así que al lado con un coro bien secreto. En esta vuelta soy una cara cachimba. Por eso te lo digo, pa' que no fuerces conmigo. Tú el que se cruce, se le agarra y se le abimba. Yo soy el mejor y tengo el pueblo de testigos. A veribiri, a veribiri, a veribiri, a veribiri, a veribiri, a veribiri. Chacauwey, esto lo hicimo pegado. Donde Gary produce, el productor de los dioses. Oye, Urbano, Punta Cana, El Duap, Angel Graz, La Romy, AJ Music, La Bebé, Don Carlos Blanquisito King, Vamo' Allá, Alíame, Vino en Madera, Ale Boy, Dale que voy, Yangi con Suegra, El Final, Bautista Music Group, Y Mangones, los que aprenden la vuelta, Compadrito, compadrito, compadrito. Volvimos, pegamos candado y boté las llaves, Y a ninguno le vamos a dar la clave, Ustedes no caben este tiro, es difícil que lo falle, Otra vez nos quedamos con la calle, Y aquí pa'l party, pa'l party, Pa'l party que tenemos una villa, Con pila de cuero Que se activan las mujeres, Que nosotros estamos ready pa'l matadero. Aquí pa'l party, pa'l party, pa'l… Herman tú, boys, hermano yo, Ponme en frena tú, o te freno yo Ey, no me frenes tú Megas, que te freno yo que te freno yo Que te freno yo Hombre en frena tú, o te freno yo 差不多 Beck, no me frenes tú Que te freno yo que No me frenes tú Que te freno yo y aquí pal- Rypal, 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 Rypal... En to' la calle lo pedía Volvimos y cambiamos la sintonía Pero ahora en una villa haciendo orgía Las mujeres las tengo haciendo vagabundería Aquí andamos duros de verdad y eso todos los días El mamboteo lo pongo cuando compongo Es que lo mío tiene el grajo de un africano del Congo No me la den que yo solo me doy mi pombo La tengo y no me la quita ni mutomo Pongo en frena tú, bota el freno yo Pongo en frena tú, bota el freno yo Ey, no me frenes tú, que te freno yo, que no me frenes tú, que te freno yo Pongo en frena tú, bota el freno yo Pongo en frena tú, bota el freno yo Ey, no me frenes tú, que te freno yo, que no me frenes tú, que te freno yo Y aquí pal party, pal, party, pal, party Que tenemos una villa con pila de cuero Que se activan las mujeres, que nosotros estamos ready pa'l matadero Party bell, party bell, party bell, party bell, party bell En este party no puede faltar la venezolana, tampoco dominicana ni la colombiana. Aquí está María, que llegó con Juana y me dijeron que no se van hasta mañana. Yo, un barro, un capa lomo, no está viendo que aquí lo que pila el cromo. Ey, cuida con ese romo, que me quillo y te la bajo como yomo. Un barro, un capa lomo, no está viendo que aquí lo que pila el cromo. Ey, cuida con ese romo, que me quillo y te la bajo como yomo. Y aquí P'l, 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 P'l. DJ, Ciclón, imponiendo la mejor música. Llegó la para, sembala de télao con el hostel. El marido de Rihanna B1 produciendo El productor de oro BBC La baila récord La pipa Heke Gamble Ladero de Predadores La para récord Chara y la jefa La que controla a Chimbala de este lado Rey Sida El kit en el cielo Giancarlo el Blanquito DJ Hawker Jombo mundial baby Una vaina loca 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 Kiko el K Se escribió a Pampara Una loca 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 Una loca 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 Una amiga que vivió en el Nueva York Bombon Ellas quieren bombon En la madrugada me llamaron de Japón Bombon Ellas quieren bombon Tengo unos mensajes, tiene todo el Ecuador Bombon Ellas quieren bombon Kiko Junior, Jey, Pacífico y Jembo Bombon Ellas quieren bombon 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 Tú estás buena, tú no estás guatemala. Báilame adelante que yo te bailo a planta. Báil adelante que yo te bailo a planta. Ella lo que quiere es punta en Punta Cana. Ella lo que quiere es plata en Puerto Plata. La reina de Roma, pero en la Romana. Quiero que me domine una Dominicana. A Lolo Minero, a la Colombiana. En la discoteca explotando champaña. A Lolo Minero, a la Colombiana. Saludos a los tigres allá en la Gran Manzana. Escuchando merengue, dembow y bachata. Fumando hookah, tomando mamajuana. Ando con Kiko el Crazy, mi pana. Aminos ya saben que en Colombia soy la para. Tengo una amiga que vive en Nueva York. Bonbon, ellas quieren bonbon. En la marudada me llamaron de Japón. Bonbon, ellas quieren bonbon. Dando mensaje directo del eco al lado. Bonbon, ellas quieren bonbon. Bingo Jr. aquí en el Pacífico y en bomb. Bonbon, ellas quieren bonbon. Bonbon, bonbon, bonbonf. Bonbon, bonbon, bonbon. Bonbon, bonbon, bonbon. Bonbon, bonbon, bonbon. Bonbon, 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 bonbon. Pon 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 A Medellín. Siempre con la mente clean. Y en el vaso, un poquito de lead. Mami, tú me gustas pila. Vamos a janguear truchos por la avenida. Mami, tú me gustas pila. Y te aclaro que te loco, así que te vacila. Pon, 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 pótenme de espalda. Pon, 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 pótenme de espalda. Pon, 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 pótenme de espalda. Y esta noche me vuelvo tu guardaespalda. Pon, 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 pon. Pon, 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 pon. Pon, 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 pon. Pon, 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 oh, punto, pon. Pon, 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 pon pon, pon. Pon, 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 pon. Una vaina. Loca, 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 loca. Unopampara. Loca, 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 loca. Una vaina. Loca, 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 loca. Unavayna. Una pámpara. Loca, 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 loca. Loca, loca, loca. Salta palámpara. Yuaoyet어요 Oyeet. Kiko Al Crazy. Señor del Pacífico. El Internacional Kiko Al Crazy. Cable. Laso candela encendilla. Adiósalojero. Estoy metiendo manos récord Carrión de mí A la pampa la prendía Invictory Films Invictory Music Esto es Flow Pacífico con Dembo Ahora no vayan a escandalizar Que vivos pa' Colombia Canta el Phil El rey de los videos Psicopata Tauro rompe Tauro Que tú eres el que sabe de la calle Sale el sol, desde la mañana yo ando bruto Y sé que doscientos mil del macuto Se están llenando por los que me busco Si ves con los que yo ando te asusto La policía me anda buscando porque yo ando Pa' la encarnación, los tres brazos Ando con los Gretti que están truchos Si sigo rulay después del toque fue que me lleve del puto Mundo coliaron Mundo coliaron Mundo coliaron Y los muñecos nuevos de la tienda, brrr Se las deje pisar como metralladora Las están dando vueltas como lavadora Mi flow es de Cora, parecen adorar la exploradora Son viejas chimosas como la Tora Oro pero el lingote, queso derretido pa'l cocote Cero cerrucho pa'l bote, apunte y anote Que lo tengo cogiendo trote A tu jeva le di, después se puso un rote Tu familia basta de luto Mejor lo cojo el chilín y mejor disfruto Voy pa' la calle y a todito yo lo futo Cadena y bien montao' y hacerme ver los frutos Sube la bocina pa' que bloque Cadena de oro en el cocote Esto un nuevo piro, un nuevo prote Pero no te llenes, mi pana no te bote Yo ando bruto Bruto Yo ando bruto Bruto La policía me ando buscando porque yo ando bruto Después de la dulce pa' Colombia, bruto Libra de hate pa' los que están brutos Si a las cinco se acabó la yerba fue que me lleve del gusto Yo ando bruto, ven, vamos a chocar los colores Tengo de la azul es la que hacen que tú te enamores No me ignores porque yo la boto de todos los sabores Que le di pa'l brun de nuevo hasta el tablo en los neoyores El rapero me ha completo de RD Pensaba que iba a ser grande a los 30 y con vendidos coronés Están orando pa' beberse mi café Pero tienen que aguantarme hasta que yo le quitan el 23 Cuidao si te mueres del susto Que ando bruto Estoy que yo mismo me gusto hoy Ando vestido de negro de luto Pa' el envidioso que muera y me lo disfruto No tienen rabia ni código pa' hablame de frente No corren a nada, lo dejen corto de gente Rompiendo desde siempre Cuando tu mujer te dice que se va a costar pa' que yo llegue y se lo siembre Mundo, 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 mundo bruto coleado y teteo. Tauro punto nueve, el papá de los productores, el fecho el troteao. Seki Vicini, dímelo Shadow Blow, químico ultra mega, prende. La yaya record, los tácticos underground. Vladi 829 Music Mundial. Zapito Sofok, el patrón, el de Oro más sicario, el malo corita más sicario que tiene este movimiento. Dímelo pa' pantrón. Distanciamiento social, no te me vayas a acercar, que esa olla que tú tienes, tú me la puedes pegar. Distanciamiento social, no te me vayas a acercar, que esa olla que tú tienes, tú me la puedes pegar. A mí ándame de lejito, pa' que no me pegue eso. Tú te enfermo de los bolsillos, tú no tienes ni un peso. A mí ándame de lejito, pa' que no me pegue eso. Tú te enfermo de los bolsillos. Tú no tienes ni un peso. De ahí pa' allá, de ahí pa' allá, de ahí pa' allá. A mí ándame de lejito. De ahí pa' allá, de ahí pa' allá, de ahí pa' allá. Ustedes están en olla. De ahí pa' allá, de ahí pa' allá, de ahí pa' allá. A mí ándame de lejito. De ahí pa' allá, de ahí pa' allá, de ahí pa' allá. Ustedes están en olla. No tengo tiempo pa' discutir, mucho menos pa' ti, este dejo pa' ti, si me das pa' ti, te voy a partir, si te das pa' mí, tú te vas a morir. Si te duele mi progreso, para de sufrir, vive tu vida y deja vivir, por esa envidia que tú no eres feliz, suéltame a mí y ponte pa' ti. Tú tienes una olla, una paella, un caldero, váyase de ahí que tú no tienes dinero, tú tienes motores, pata y arranca, te voy a sacar los pies, cuando tú no tengas bancas, tanto que dice que tú tienes la pámpara, y no tienes ni pechelega la lámpara, ruedas, patinas, que tú no tienes chelé, tu bolsillo está vacío y no tienes quien te lo llene. Ustedes no están osos con ollas, ni tutti, frutti, ni suiri. Ustedes están en ollas. Ustedes no están osos con ollas, ni tutti, frutti, ni suiri. Tú te casaste con la olla. Distanciamiento social, no te me vayas a acercar, que esa olla que tú tienes, tú me la puedes pegar. Distanciamiento social, no te me vayas a acercar, que esa olla que tú tienes, tú me la puedes pegar. ¡Rueda! A mí, ándame de lejito. Cero copa, que no me pegue. DJ, ciclón, tú no tienes ni un peso. A mí, ándame de lejito, que no me pegue eso. Tú te enfermo de los bolsillos, tú no tienes ni un peso. A ti nada más te gusta, te has pegado. Tú pareces una garrapata. Contigo nadie quiere coro, porque tú nada más bebe, pero tú nunca gastas. Y ruede de ahí, porque no lo queremos aquí. Siempre te pega como un coqui, pero tú nunca tienes un kiki. Tú no tienes ni un peso. Y ruede de ahí, porque no lo queremos aquí. Siempre te pega como un coqui, pero tú nunca tienes un kiki. Tú no tienes ni un peso. Distanciamiento social, no te me vayas a acercar. Rueda de ahí pa' allá, de ahí pa' allá, de ahí pa' allá. A mí, ándame de lejito. De ahí pa' allá, de ahí pa' allá, de ahí pa' allá. Ustedes están en olla. De ahí pa' allá, de ahí pa' allá, de ahí pa' allá. A mí, ándame de lejito. De ahí pa' allá, de ahí pa' allá, de ahí pa' allá. Ustedes están en olla. Jai, listen, el guerrero negro, el warrior, KD1, el body protection, promo 809, dime que lo que, dime que se mueve, KD, Latin Agents Music, KD1, distanciamiento social, no te me vayas a acercar, Arrogantes Music. KD, Latin Agents Music. KD, Latin Agents Music. KD, Latin Agents Music. y el juguito que huele a flores. ¡Wei Amor, te quiero dar ahí, yy yy en el corazón, son, son! Te quiero dar ahí, yy yy en el corazón, son! Deseable culebra! Cuero co cuero dan cuero.. ¡Pinche culero, cuero co cuero dan cuero! ¡Pinche culero! Look at this! Du, 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 du Pumpe, 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 pumpe Du, 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 du Pumpe, 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 pumpe Dom Miguelo, ¿sabes que pasé? Pocón de Napoléon Madame Gorunda, Madame Timunda Pouremé tout bousé Apile go, Madame Apile go, Madame Gorocón La creña produce a la vuelta Hoy me voy a dar un humo que me van a tener que llevar a costar Con todas estas mujeres Las mujeres cuando yo bebo alcohol, yo la veo más bonita Vamos pa' la playa que hay sol, invita a tus amiguitas Las mujeres cuando yo bebo alcohol, yo la veo más bonita Vamos pa' la playa que hay sol, invita a tus amiguitas Hay pila de cerveza en una neverita Hay pila de cerveza en una neverita Hay pila de cerveza en una neverita Caben como quince, súbanse todita Hoy voy a beber, no le voy a parar na', me voy a desacatar, yeah, yeah Hoy voy a beber, no le voy a parar na', me voy a desacatar, yeah, yeah Ella dice que yo soy como el sol, como así, que soy un calentón Quiero playa, música y mucho ron, una hooka y par de shows de patrón Hay pila de cerveza en una neverita, la verde está cual te invita a tus amiguitas Con eso el enteo y el cigarro, pita popisita, se bañen con la lina, se tapen con la mallita Las mujeres cuando yo bebo alcohol, yo la veo más bonita Vamos pa' la playa que hay sol, invita a tus amiguitas Las mujeres cuando yo bebo alcohol, yo la veo más bonita Vamos pa' la playa que hay sol, invita a tus amiguitas Hoy voy a beber, no le voy a parar na', me voy a desacatar, yeah, yeah Hoy voy a beber, no le voy a parar na', me voy a desacatar, yeah, yeah Ese traje baño que tú tienes, te queda bien, esa chapa que tú tienes, dime, ¿dónde está la diente? Tú me tienes rápido, te mereces un cien, quieres más cerveza, tranquila, que te la pide bien Abre la ventana, tírala por el content, tranquila, que ya pasamos reten, ten Con la amiga que tú andas, se ve bien, bien, si tú quieres, invítala también Las mujeres cuando yo bebo alcohol, yo la veo más bonita Vamos pa' la playa que hay sol, invita a tus amiguitas Las mujeres cuando yo bebo alcohol, yo la veo más bonita Vamos pa' la playa que hay sol, invita a tus amiguitas Hay pila de cerveza en una neverita, pila de cerveza en una neverita Pila de cerveza en una neverita, caben como quince, súbanse todita Hay pila de cerveza en una neverita, hay pila de cerveza en una neverita, hay pila de cerveza en una neverita. Caben como 15, subanse todita. Ay, 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 ay. El diablo. Este, esta celulita me hicieron daño. Ey, Jerry con la casa. Jerry con la casa. Dímelo manta. Manta. Ta, 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 ta. Uh, 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 uh. Dímelo greña. Greña produciendo. Dj en la zona. Controlando la zona. Rendearí. Aliático. Tráeme la morenita, la blanquita, la indecita. La española, la chilena, la dominicana. La perona. Tráemela todas pa'l yate. Tráemela todas pa'l yate. Que esta noche mate.